Bienvenidos a un video de YouTube, en este video les voy a enseñar como conectar un motor brush al ESC, por ya que hay unos señales así como este que no te dicen como van cada cable, aquí te dice ABC, pueden ver aquí, pero aquí no te dice nada, y el método más sencillo y fácil es ponerlo de esta forma y ahí está su orden, este es el C, va acá, pone el I así como que al revés y ahí pues al revés de donde están los conectores, y ahí saben como es que va el orden, este es el C, lo pueden ver, el B, siempre va en el medio, el B es este que está aquí, siempre va en el medio, y el A va aquí, este es su orden, ponerlo de esa manera y así es que va derechito, así es que va su orden, este que está aquí, este que está aquí va aquí, este que está aquí va aquí, y este que está aquí va aquí, un orden muy sencillo y muy fácil como conectar conectores de brushes, así que hay mucha gente que está muy confundida sobre cómo conectar los motores brushes, pero con este video se le hacen muy fácil como entender conectar los motores brushes, esto es decir a cualquier motor brushes, eso no importa cuál es y sea, no importa si sea un Belion o cualquier motor, no importa, ya el Belion tiene ya sus, cómo van, pero sus colores, pero con este, este no lo tiene, pues con esto ya pueden saber cómo conectarlo, este sistema es para el Traza Fortex 2.0, se lo voy a instalar muy pronto, y verán correr con este sistema que es muy muy potente, este es el 5700 KB, que es el mismo motor que tiene el Rossler VXO, y este motor es muy muy potente, nada, hasta aquí les dejo este video, yo espero que le hayan ayudado, un videito muy cortito y sencillo y complejo, no se olviden suscribirse a mi canal, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!